¡Únete, guate! Hoy amaneció diferente, porque toda la gente se une para ayudar Una luz ilumina esta tierra chapina Que celebra una fiesta de una gran hermandad ¡Vamos, únete ya! Sandra, salte conmigo, amiga y amigo Que somos castigos, que se puede ayudar La familia más grande se llama UNE ¡Una bulla, gente, ahora UNE! ¡Vamos a levantar esas banderas! ¡Todo el mundo a levantar esas banderas! ¡Sacrífico! ¡Esa es la alegría de nuestra gente! Somos castigos, que se puede ayudar ¡Vamos, únete ya!